Ya estamos de vuelta en Dataverso, para quienes se vienen sumando a la señal de D-Box Radio estamos con Claudio Muñoz, quien ha sido presidente en varias empresas, una gran trayectoria en el mundo empresarial y es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Muchas gracias Claudio por haberte sumado a nuestro programa hoy y hablaremos sobre estrategia, transformación y datos. Y para iniciar la conversación, me gustaría un poco que nos hablaras acerca de tu perspectiva del contexto actual en esta materia. Gracias nuevamente Constanza por la invitación. Mira, yo creo que es una pregunta no fácil, porque probablemente quienes nos escuchan van a concordar conmigo que estamos viviendo como un momento extraño en el mundo. Y obviamente me refiero a algo que va más allá de la pandemia, que a todos nos sorprendió y que estamos todavía procesando como la salida de una pandemia. Me refiero a esa sensación de mundo en que están como cambiando muchas cosas de manera simultánea. Y están cambiando los contextos sociales, desde luego están cambiando los contextos políticos y como si esto fuera poco, también cambia el contexto económico. Y por lo tanto me parece que estamos como empezando a vivir, al menos yo tengo esa sensación de que en el post-pandemia empiezan a pasar muchas cosas, que empezamos a tratar de ponernos de pie de nuevo y cómo avanzamos. Y esto creo que también aplica a las empresas. No solo nos pasa a las personas, creo que las empresas estamos viviendo contextos de mayores desafíos. Nuestro país, Chile en particular, está hoy día en una conversación de que podemos enfrentar un escenario más complejo en lo que no es más complejo en la actividad. Creo que eso a todo nos genera los desafíos. Yo en lo personal tiendo a mezclar. Veo los desafíos, pero también veo oportunidades. Veo que se pueden reinventar cosas, se pueden hacer cosas distintas. Así que nada, mira, por resumirte, Constanza, estoy como en esa mezcla, digamos. De un post-pandemia con gran nivel de actividad, con incertidumbre, pero también con muchas oportunidades. Me quedó ahí, se me vino a la mente rápidamente, la frase que lo único constante es el cambio. Y en el sentido empresarial, ¿cuál es la importancia de los negocios ágiles como para estar constantemente atento a toda esta seguidilla de contextos adversos? A veces no, a veces sí. Y es compleja también la situación como tú te lo comentabas. Absolutamente. Y mire, sobre todo las empresas. Yo siempre he dicho, las empresas de alguna forma hemos sido creadas para reinventarnos permanentemente. O sea, lo que distingue a la actividad empresarial es justamente ir transformándonos, ir cambiando. Así que yo prefiero quedarme con el lado positivo de esa incertidumbre, de ese cambio permanente y ojalá traducirlo en buenas oportunidades y en buenos resultados. Y otro de los aspectos importantes es justamente dentro de esta transformación, que el público o los usuarios o los consumidores también van generando como nuevas necesidades al producto en específico. La competencia asumo que tiene grandes desafíos en ese sentido porque hay una constante solicitud de tener cosas nuevas, de generar nuevas necesidades también. Hemos hablado en este mismo programa, ejemplos como Netflix, por ejemplo, que dio una línea a transformación empresarial en el sentido de que el usuario se puede seguir perfectamente al usuario a través de los algoritmos. Y en este sentido, ¿cuál es la importancia de los datos para entender al público, usuarios o compradores de cierto producto? Mira, yo creo que en esta dinámica que yo te describía de cambio, de transformación, se están rompiendo muchos paradigmas. Quizás quienes tenemos más años nos enseñaron que había que mirar el mundo de una determinada forma. Yo creo que eso está cambiando de manera acelerada. Y para ir a tu pregunta de los datos, mira, cuando yo estudiaba, como que nos decían que una empresa que era grande, que estaba consolidada en un mercado, que tenía una cuota de mercado grande, como que era intocable. Como que no podía venir alguien que desafiara esa empresa, sobre todo si quien venía era una empresa pequeña, una pyme. Y a mí me parece que eso está cambiando de manera acelerada. Y probablemente una de las palancas de cambio tiene que ver con lo que tú me preguntas, que son los datos. A mi juicio, tal como cuando se desarrolla la revolución industrial, probablemente quienes tenían petróleo fueron los que ganaron la carrera, porque pudieron desarrollar tecnología y desarrollar soluciones a partir del uso de combustibles fósiles. Porque mi impresión es que hoy día estamos viviendo el mundo de quienes son capaces de aprovechar los datos, quienes son capaces de entender mejor las experiencias de los consumidores, quienes son capaces de transformar los datos en insights, como decimos, digamos, que es aprender de los datos aspectos que podamos usar como estrategias de negocio. Me parece que genera una ventaja que es muy potente. Y probablemente, no sé, las grandes empresas que no vean esto, las grandes empresas que se queden atrás, que no incorporan activamente el uso de los datos en su estrategia de negocio, probablemente van a desaparecer. Ya no estamos hablando de que van a perder tamaño, van a crecer menos. Estamos hablando de que van a desaparecer, como estamos llenos de casos, digamos, en los últimos años. Entonces, mi impresión, Constanza, es que el nuevo paradigma tiene que ver con entender estos datos, tiene que ver con aprender a lidiar, a procesar, a trabajar con esa información y ojalá transformarla en sesiones útiles de negocio para poder ganar la carrera competitiva. Sin duda, la tecnología es un aspecto indispensable para el desarrollo de las empresas hoy en día. Yo estoy de acuerdo contigo con lo que mencionas, que es difícil que alguna empresa tenga algún gran éxito sin el uso de la tecnología, sobre todo tomando en cuenta los ejemplos de las empresas Unicornio, que hay tres hoy en Chile. Y todas estas tienen el factor común del uso de la tecnología para soluciones de las personas. Lo vimos en pandemia también, que cosas muy básicas como ir a comprar al supermercado, se necesitaban herramientas tecnológicas para poder tener lo básico. Y cada vez vamos hacia allá y el cambio de paradigma yo creo que es tanto para las empresas como para las personas. Yo, Millennial, no nací con teléfono y mi hija hoy en día sabe usar un teléfono. La posibilidad de que vamos cambiando rápidamente la forma de concebir el mundo. Y de esta forma las empresas han tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades y los cambios de paradigma que tú mencionas. Y en este sentido, ¿cuál crees tú que es el estado de avance en transformación digital en las empresas en Chile? Mire, yo creo que nosotros tenemos que ir más rápido. Yo creo que evidentemente todos hemos visto que Chile ha avanzado y hoy en día somos más digitales o usamos más tecnología. Mi preocupación, Constanza, tiene que ver con la velocidad de los cambios. O sea, el mundo hoy en día se está moviendo a una velocidad que nadie conocía. Todos los días aparecen nuevos desarrollos tecnológicos. Y yo tengo la impresión que nosotros tenemos que desarrollar más talento para poder ir más rápido a nuestras transformaciones. Y déjame fundamentar por qué te digo esto. Mi impresión es que en el mundo digital a veces tendemos a confundir esto con lo tecnológico. O sea, pensamos que lo digital es estrictamente tecnológico. A mí me ha tocado algunas empresas que a veces confunden digital con computación. O sea, como que si yo, no sé, abro una página web o tengo, no sé, redes sociales, como que ya soy digital. Y la verdad es que lo que uno ha ido aprendiendo es que digital tiene que ver con cambiar la forma de pensar. Digital tiene que ver con entender que hay un fenómeno tecnológico acelerado, potente, pero que fundamentalmente ser digital significa repensar mi estrategia de negocio. Y fíjate, tomando tu comentario que me sigas antes de los datos, probablemente la primera pregunta que tenemos que hacernos frente a los datos es ¿cuántos datos estoy perdiendo? ¿Cuánta información no estoy capturando en mi negocio? Quienes somos más viejos tenemos la costumbre a preguntar al revés, preguntar qué datos tengo. Y a partir de los datos que tengo, no sé, los utilizo para tomar decisiones. Creo que un cambio de paradigma aquí es preguntarse qué datos estoy perdiendo en mi negocio. Piénsalo de esta forma. Cuando una persona llega a un punto comercial, a una oficina de atención, probablemente hay mucha información de ese contacto que no capturamos. Normalmente uno llega a atender y te preguntan, denme su root. Y como que el root te muestra en una pantalla la historia de ese cliente. Pero nos perdemos la información de si ese cliente llegó apurado, si llegó contento, si tenía una actitud positiva respecto a mi marca, si es que tenía otras necesidades que probablemente yo puedo satisfacer. Entonces, para mí digital es cambiar la forma de pensar, es conectar ese nuevo pensamiento con la estrategia profunda del negocio. Y por lo tanto poder responder cómo vamos a transformar lo que hoy día hacemos para ser exitosos en el futuro. En un mundo que está cambiando, en un mundo que es de nuevo global, en un mundo que está aceleradamente preocupándose por nuevas experiencias en los consumidores. A raíz de lo que menciona, estaba pensando en muchos de los datos en cuanto a gustos o preferencias de los usuarios. ¿Cómo es la forma que se podrían medir? Y también de la percepción de los consumidores hacia X empresa. Miren, es que quizás ahí es donde está la innovación. Porque en las formas tradicionales, nosotros entendíamos que los datos eran cosas que se registraban por alguna persona en algún sistema. De hecho, yo te puedo contar, cuando yo empecé a trabajar, yo empecé a trabajar en un departamento de estudios y mi trabajo era juntar datos. Yo juntaba esos datos, preparaba un informe y ese informe se lo entregaba a mi jefe para que, no sé, tomara alguna decisión. La primera cosa que cambia en el mundo de los datos hoy es que los datos son en tiempo real. O sea, ya no aplica esta lógica de que primero junto los datos, después los analizo y en tercer lugar tomo una decisión. Hoy día, las plataformas tecnológicas están operando en tiempo real. Yo siempre uso este ejemplo de Uber, digamos. Si tú pidieras un taxi en la plataforma Uber y Uber te dijera, mire, hemos tomado nota de su pedido y le vamos a responder en una semana, probablemente Uber no existiría. Uber existe porque tú tienes en tu teléfono la información en tiempo real de la cantidad de taxis que hay y de, no sé, si te pueden trasladar o no. Entonces, me parece que ese cambio en la forma de pensar hace que las empresas tengamos que cuestionarnos justamente lo que tú me preguntas. ¿Cómo vamos a capturar la información? Y aquí es donde la tecnología ayuda. Hoy día, por ejemplo, tecnologías de video permiten transformar datos de video en información útil para tomar decisiones. Todo lo que está pasando con sensores. Hoy día nosotros podemos sensorizar nuestras empresas, nuestros puntos de atención. Podemos captar data a partir de máquinas que trabajan para nosotros. Entonces, a mí me parece que la innovación tiene que ver con entender justamente dónde el capturar esta data, ojalá en tiempo real, la puedo usar para tomar decisiones, ojalá en tiempo real. Porque el que es capaz de hacer eso, de levantar datos en real y decidir en real, probablemente está generando una ventaja competitiva que a otro le va a costar mucho. Respecto como de la adaptación de las empresas en el mundo empresarial, ¿cuál es el punto clave que deben tener los liderazgos para enfrentar todos estos cambios? Mira, yo creo que esta es una pregunta que durante mucho tiempo hemos reflexionado en las empresas. Mi experiencia en el último tiempo es trabajar con directorios de empresas. Y probablemente el primer punto que tenemos que darnos cuenta es que si hemos sido capaces de llevar al directorio de una empresa la conversación de transformación digital o transformación tecnológica. La verdad es que aquí hay una dimensión, cuando yo te decía, de que creo que en Chile tenemos que ir más rápido. Muchas veces la discusión a nivel de directorios o de comités de dirección de las empresas tiende a ser una conversación más, no sé, más económica o más jurídico-regulatoria. Como que pareciera ser que el mundo de la empresa es, oye, veo los números y veo la parte jurídica legal. Y claro, nos damos cuenta que en un mundo digital lo que empieza a ser mucho más relevante son las experiencias de nuestros consumidores. ¿Cómo llevo eso a la mesa del directorio? ¿Cómo logro que eso sea parte de la agenda de transformación de mi negocio? Ahí me parece que hay un punto central. Creo que somos directores de empresas, tenemos que entender que ese mundo cambió, que tenemos que formarnos, que tenemos que aprender, que tenemos que saber preguntar, que tenemos que saber incorporar el fenómeno digital en toda su extensión a cómo se hace el negocio. Y esto es lo que creo que marca justamente las empresas que van a ser exitosas. Mi impresión es que las compañías que no activen esta dimensión, que no vayan rápido, que no sean buenas incorporando en sus modelos de negocio la dimensión digital, como te decía, tienen un serio riesgo de desaparecer. En este sentido, bueno, muchos de los datos que se toman en cuenta son para tener como algún perfil de usuario. En este sentido, ¿cuál es la importancia del uso de las redes sociales para tener información del tipo de personas que quieren acceder a nuestro producto? Mira, yo creo que las redes sociales han sido una gran transformación en el último tiempo. De hecho, si tú lo piensas, no solo han transformado la forma en que nos comunicamos, nos expresamos los ciudadanos, han cambiado, por ejemplo, la política. Hoy día, hacer política en un país cualquiera, digamos, sería impensable si no estás conectado con lo que está pasando en el mundo de las redes sociales. Y con los desafíos que esto tiene, porque tampoco se trata de que vamos a tomar decisiones a partir de lo que solo digan las redes sociales. Pero es un elemento que está presente y que, de nuevo, antes no existía. Ahora, a mí me parece que tú tocas un punto que es central en las empresas, que es cuando hablamos de caracterizar a nuestros consumidores. Y déjame darte algunos ejemplos de por qué creo que esto es importante. Antes, uno veía una empresa que lo primero que te preguntaban es si habíamos hecho un estudio de mercado. Como que si yo quería lanzar un producto, iba y le preguntaba, no sé, con mil clientes, ¿qué pensaban de mi producto? Esa lógica es analógica. No tiene que ver con el mundo digital. En el mundo digital yo perfectamente puedo preguntarle a todos los consumidores. Yo puedo conectarme con los consumidores y puedo, por lo tanto, tener una información mucho más profunda. Y, por lo tanto, nuevamente, aquí hay que cambiar la pregunta. La pregunta no es si hemos hecho un estudio de mercado. La pregunta es si estamos viviendo con el cliente. Estamos entendiendo cómo vive el cliente. Fíjate, esto, las metodologías de marketing hablan de la etnografía, que tiene que ver con justamente vivir la experiencia del cliente. Y probablemente las empresas que entiendan que los datos, que la caracterización del consumidor, que los perfiles de consumidor, como tú me preguntabas, ya no son esos estudios de mercado que le compro a la empresa de la esquina y que me envían un bonito informe. No. De verdad, perfilar a tus consumidores, a tus clientes, tiene que vivir con vivir con ellos, con estar con ellos, con conocer profundamente cómo ellos reaccionan frente a las experiencias o a tus productos, a tus servicios. Eso es lo que marca la diferencia. Y por eso es que creo que aquí aparece el tema del talento. O sea, cuando yo digo que digital no es tecnología, el vivir con los clientes no lo hacen los computadores. No porque yo tenga una red social voy a resolver ese problema. Esto lo hacemos las personas. Las personas que usando adecuadamente tecnología podemos transformar estrategias, podemos pensar de manera distinta. Y creo, Constanza, que estamos al inicio de esto. El mundo va a empezar a moverse mucho más rápido en esto. Tú hablabas del dataverso. Bueno, basta de ver lo que está pasando con las realidades inmersivas. Entonces, tenemos un espacio para repensar nuestro contacto con consumidores que lo facilite la tecnología, pero que al final tiene que ver con talento. Me gustaría retomar esta temática, sobre todo en el área del dataverso, en el próximo bloque. Así que invitamos a nuestros auditores a seguir en nuestra señal de D-Box Radio y nos vemos en el siguiente bloque junto a Claudio Muñoz.